Música 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 Uh claro Si da parte Música Música Yo le dije No quiso traer Yo si traje Uy no, el tambor Como nos vamos a venir descalzos Es bueno este lugarcito ¿Este es el otro pozo más hondo? ¿O ahí sigue más? ¿Este es el otro pozo? ¿Este sí está bueno? Vamos a ver como se asomó ahí Ahí nomás se asomó ¿Qué sería? ¿Un cachirre? ¿Quién sabe qué era? Pero al menos hay algo Para que él corra y no traje Solo llega hasta una parte Para no amarrarlo Sí Sí, ahí sentí un jazocito Como la pica ¿Niscuros? No, no, ni curos Ahora de vallanos Ni suelo saltarlo Uy claro Esa como esta leche ¿Cuántos metros lo tiene ahí? Yo no sé cuántos Ahora no está adentro Este año es lo grande Viste los ojos Vamos a tirarlo a él Hay uno que tiene los rayonados Que le han tirado Uy, lo tiré más mal Uy, qué miedo Él se le lava así Uy, se le ha quedado Estuvo como que al lado de la otra Ahí pesco el nido No, a ver Vamos a probar Este Articulado Como pueden ver Sería el movimiento Que tiene el agua Tira ahí Ahí está la línea No, no, no No, 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 no Claro Voy a tirar con este A ver qué pasa Yo y con esa rana Que sigo probándola En todos los lugares La corriente La primera vez que yo me la haqué fue allá en el río Yo no veía que esos caños Tenían peces Así como payalín Pero no alcanzan a subir hasta la 12 No No, por ahí no suben No se quedan por acá Suben pero es muy escaso Porque si los llegan a subir Pero muy escasito No se quedan por acá en el río No se quedan por acá en el río ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Vamos a ver el fio. Vamos a ver el fio. no sé si se me enredó pero sentí un pique ahí nomás ya cuando venía llegando vamos a ver si era un pique o se me enredó o de pronto es que la arena está muy secita de pronto era la arena pero este está bacano este está el propio muy bien, muy bien pesca busque los colores plateados platinados el propio está bonito apenas ahora las pinchas busquese uno de esos tan propios es que nomás lo tiré de uno le están atacando pero que está salió bueno, bueno ese señal por fin claro digo que igual acá sí pasa pero bueno esas palizadas por eso es que les gusta pistolear cero salto ¿sí o el salto? si mira donde está el agua que está más clarito sí uy acá está todo aquí para saltar sí para allá si yo hice salto allá para allá ese es el que tenía el matador vale vale porque el agua que agua ahí no me no me toca tener cuidado que no voy a enredarlo el problema el resto se ve buena caliente pero es mejor a nada lo ando con el mini pop si hay pero por lo menos cogemos algo y ya que se demoró este encaer nada toca estirarle a esas puro puro bichito subyondero ¿sí o el salto? 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 Gracias.